El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Decía que es un libro muy importante El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo Comienza con una salutación Luego manifiesta un sentir El deseo de seguir y llegar a Roma para poder anunciar el Evangelio Y tiene una expresión allí en el capítulo 1, versículos 16 y 17 No lo vamos a leer sino que vamos a pensar sobre Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Y mis queridos, hoy vamos a estar notando esta preciosa realidad El Evangelio es poder de Dios El que cambia es Dios porque tiene poder Ese Dios que hemos estado cantando Que es poderoso Y que vive en nuestros corazones Aquellos que ya somos sus hijos Que le hemos pedido perdón Él habita en nuestros corazones Quizás nos cuesta entenderlo Pero es una realidad Lo creemos porque su palabra nos enseña esta realidad Y Él es el que tiene poder Para salvación A todo aquel Que en Él cree Es interesante Este libro de Romanos Como decíamos Porque Comienza Diciendo Lo que Dios tiene para nosotros La salvación Pero después nos lleva a pensar Cómo es el hombre ante los ojos de Dios Luego ¿Qué es lo que da Dios? Para luego Terminar enseñando Cómo se vive Cómo desea Dios ¿Y qué nos dice La palabra de Cómo ve Dios al hombre? Los primeros capítulos Del 1 al 3 Hasta la mitad del capítulo 3 Nos muestra Cómo ve Dios al hombre Un hombre Culpable Que peca Un hombre que se ha alejado a Dios Cuando digo hombre Estoy hablando general ¿Verdad? Hombre y mujer Un hombre que peca Que es dominado Por sus pasiones Y que muchas veces Esas pasiones Lo lleva a hacer cosas aberrantes Muy lejos de Dios De tal manera Que cuando llegamos Al capítulo 3 El apóstol dice Que no hay Ninguno bueno Ni aún Uno Ante los ojos de Dios Ante los ojos de Dios Por eso Es la importancia No hay justo Dice No hay justo Ni aún Uno Capítulo 3 10 ¿Verdad? Luego nos sigue Luego nos sigue dando Una radiografía De cómo es El corazón humano Para Luego Entrar En la enseñanza De la justicia De Dios Ese poder de Dios Que se manifiesta Todo aquel Que en él cree Vamos a leer Esa parte Del capítulo 3 Desde el versículo 21 Hasta el 26 Romanos 3 21 al 26 Lo voy a leer Despacio Para que ustedes puedan Percibir Lo que nos dice La palabra Del Señor Dice así Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Voy a hacer una aclaración El apóstol Está escribiendo Mayormente Al pueblo judío Al pueblo israelita A ese pueblo Que se apoyaba Y confiaba En la ley Esa ley Que no pudieron cumplir Y por lo tanto Cristo vino A morir En la cruz Para cambiar La ley Por la gracia Seguimos con la lectura Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En él Porque no hay Diferencia Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como Propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia A fin A fin de que Él Sea el justo Y el que Justifica Al que es De la fe De Jesús Matías Sos tan amable De apagarme El ventilador Porque me vas Gracias Noé Porque me va A hacer daño A la garganta En este Pasaje Se nos habla De Tres Aspectos Que nos Diríamos Nos hablan De la Cruz O de la Obra De la Cruz Tres Palabras Fundamentales Tres Palabras Muy Profundas Justicia O Justificación Redención Y Propiciación Yo estoy Plenamente Seguro De que De la Primera Todos La tienen Muy Claro Justificación No Tanto Redención Y Menos Propiciación Pero van A ver Cuán unida Están Estas Tres Cosas Para manifestarnos A todos Para que Todos Podamos Comprender El amor De Dios Y la Gracia De Dios Que se Manifestó Hacia Nosotros Les Adelanto Algo De lo Que vamos A estar Hablando Me Maravillaba Cuando Estudiaba Hermanos El amor De Dios A pesar De lo Que somos Pecadores Perdidos Dios Nos Amó E hizo Todo Para Satisfacerse A Él Y Darnos El Perdón El Hombre No Hizo Nada Todo Lo Hizo Dios ¿Por qué? Porque nos Ama Y esto Es lo que Vamos a Estar Viendo Cuando Pensemos En Justificación En Redesión Y Especialmente En Propiciación Vamos Entonces A pensar En estas Tres Cosas Y Primero Empezamos Con Justificación ¿Qué es La Justificación? Es la Absolución Es aquel Que Mediante Algo Nos Justifica En el Caso De Dios Somos Pecadores Pero Él nos Justifica En base A la Hora De Cristo Él Mira a Cristo Y nos Ve Aquel Que cree En Él Y nos Ve Justificado Y cuando Comenzamos A Estudiar El Tema De La Justificación Nos Damos Cuenta Que Ésta Se Origina En La Gracia De Dios Como Decíamos En Ese Amor Inconmensurable Que No Llegamos A Entender Ni A Comprender Como Nos Dice La Escritura También Allí En Romanos La Salvación No Es Por Obra Para Que Nadie Sea Justificado Por Sus Obras ¿Verdad? Y Dios Dice La Palabra Dios Declara Justificado Aquel Que Cree En Él Para Siempre ¿Qué nos Quiere decir Esto? Que Como No Hacemos Nada Los Hombres Para Justificarnos Dios Hizo Todo Para Que El Hombre Pueda Ser Justificado Ante Dios Y Como Somos Justificados Por La Justicia De Dios La Salvación No Se Pierde Porque No Es Por Obras Para Que Nadie Se Glorie No Es En Base A La Que Yo Hago No Es En Base A Lo Que Tú Hagas La Maravilloso Esto ¿Verdad Hermano? Que Él Nos Haya Mirado Nos Haya Amado Y Haya Provisto De Esta Bendición Tan Grande Que Es La Salvación Por Medio De La Fe En Jesucristo Por Eso Lo Primero Que El Apóstol Comienza A Decir Al Escribir Romanos Es Que El Hombre Se De Cuenta De Una Realidad Es Pecador No Hay Justo Ni Aún Uno No Hay Ninguno Que Busque A Dios Todos Somos Pecados Y La Paga Pecadores Y La Paga Del Pecado Es La Muerte Y Todos Estamos Condenados Al Infierno Eterno Por Nuestras Obras Ninguno Va A Ir Al Cielo Porque Dios Ha Provisto Algo Perfecto Para ello El Señor Lo Hizo Por Mí Y Por Ti En La Cruz Dice El Versículo 24 Que Leíamos Siendo Justificados Gratuitamente Por Su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús La Justicia De Dios Que El Evangelio Proclama Es La Que Se Ha Desplegado Y Ha Actuado En La Por Amor De Nosotros En La Obra De Cristo En La Cruz Y Como Podemos Pensar Esa Justicia De Dios Que Se Manifiesta Por La Obra De Cristo En La Cruz Y Al Creer En Él Como Nuestro Salvador Somos Justificados Ante Él Dice Calma Las Demandas O Satiface Las Demandas De Dios ¿Por qué? Porque Dios Dice Que El Hombre Pecador Va Al Infierno Pero Cuando Aceptamos A Cristo Como Nuestro Señor Y Salvador Somos Justificados En Él La Justificación Es El Perdón De Dios Como Estábamos Mirando Que A pesar De Lo Que Somos Culpables Perdidos Estos Pecados Han Sido Remitidos Puestos En La Persona De Cristo ¿Verdad? Y Él Al Venir A Este Mundo A Dar Su Vida Por Nosotros Llevó En Sí Mismo El Pecado De La Humanidad Y Fue Crucificado Para Satisfacer Las Demandas De Cristo Mi Pecado Ponía Yo Acá Fue Puesto En Cristo Quien Cargó La Cruz Y Pagó Por Él Es Maravilloso Esto ¿Verdad? ¿Por Qué? Porque La Justificación Procede Y Tiene Su Origen En La Libre Gracia De Dios Y Fue Parte Del Gran Plan De Dios Para La Salvación De La Humanidad De Este Pacto Eterno ¿Verdad? Donde Así Cumple Lo Que Él Había Dicho En La Palabra De Dios Cristo Es La Fuente De Vida Donde Fluye El Perdón Y La Vida Eterna La Persona Que Acude Al Señor Arrepentido Se Goza De La Justificación Para La Eternidad Por Eso La Palabra Nos Dice Que Aquel Que Acepta Cristo Está En Cristo Jesús ¿Verdad? Porque La Justificación Hace Que La Fe Pueda Abrirse Para Que Cristo Entre En Nuestras Vidas Fíjense En Lo Que Dice Romanos 8 33 ¿Quién Acusará A Los Escogidos De Dios Dios Es El Que Justifica Nos Justifica En Cristo Jesús Esa 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 Y En El Capítulo Cuatro El Apóstol Quiere Que Lo Entendamos Bien Y Entonces Él Relata Una Historia Que Para El Pueblo De Israel Es Muy Conocida Es La Historia De Abraham Y De Su Esposa Sara Aquel Hombre Que Con Más De 99 Años Y Su Esposa Estéril Recibe Aquella Promesa De Que Iban A Tener Un Hijo Y Dice Que Creyó Abraham A Dios Y le Fue Contado Por Justicia Creyó Abraham A Dios Y le Fue Contada Por Justicia Y esto Nos abre La mente Para que Entendamos Algo De lo Que Es Fe Abraham Abraham Y Sara No Confiaron En Sus Cuerpos No Confiaron En Que Eran Capaces De Procrear Sino Que Confiaron En Las Palabras De Dios Y Dios Envió Su Hijo Muchos Años Después Pero Dios Cumplió Y El Apóstol Nos Muestra Ese Ejemplo Para Que Nosotros Entendamos El Hombre La Mujer Llega A Conocer A Cristo Y Aceptarle Como Su Salvador Personal Por Medio De La Fe De Que Cristo Murió Por Eran La Cruz De Que Cristo Derramó Su Sangre Preciosa A Su Favor De Que Cristo Con Su Muerte Satisfizó La Demanda De Dios Que Pedía Sangre Como Nos Enseña Todas Las Escrituras Para Quitar El Pecado Y Abraham Nos Deja Esa Gran Enseñanza Creyó Abraham a Dios Y le fue contada Por justicia Y saben La justificación En la persona Se Efectiviza Al momento En que se Deja de mirar Lo que uno es Para confiar En la fe En lo que Dios Dice Que precioso Cuando nosotros Dejamos De pensar En que Somos Algo Y nos Apoyamos Solo En Dios Por medio De la fe Ahí Comienza La justificación De la persona Por eso El hombre Cuando El Espíritu Santo Obra en su vida Y se da cuenta De que es un pecador Comienza a ver Un cambio Porque se da cuenta Que no sirve Que no tiene nada Para ofrecerle a Dios Y entonces Se humilla Ante él Dice Yo nada soy Toma mi vida Como dice un himno Hazla de nuevo Y él empieza A obrar En nuestra vida Por eso El capítulo 5 De Romanos 1 Dice ese texto Tan precioso Justificado Pues por la Fe ¿Qué pasa? Tenemos Paz Para con Dios Justificado Pues por la fe Dice Un escritor En su Chafer En su Teología Sistemática Así Aunque este hecho Está hablando La justificación Aunque este hecho Pueda describirse Con palabras Solo el Espíritu De Dios Puede hacer Que la mente Se percate De esta posición Esencial Tan elevada Y tan gloriosa Por eso Mis queridos Cuando la persona Es tocada Por el Espíritu De Dios Y se da cuenta Que es un pecador El obrar El obrar del Espíritu En la persona Le hace comprender Estas realidades No sos nada Cristo lo hizo todo Y él es el que te justifica Ante Dios Es como El Señor Le decía Allí A sus discípulos En Mateo De ciertos Digo que si no Os volvéis Y os hacéis Como niños No entraréis En el reino De los cielos El niño No tiene nada Para ofrecer No tiene capacidades Así tenemos Que llegar A entendernos Nosotros Para que diobres La fe En la obra De Cristo En la cruz Trae paz Para con Dios Ya que la sentencia Que nos condenaba A causa del pecado Recayó En el Señor Jesús Quien es el único Medio Para disfrutar El perdón De pecado Y la paz Con Dios Esto Que parece Tan sencillo Es porque Dios Manifestó Su gracia Sobre los hombres Para que el hombre Por fe Y por gracia Se introduzca En Cristo Al creer En él Y pueda Comprender Ese amor divino Y vilumbrar La esperanza Gloriosa Del cielo Cuando La persona Se da cuenta Que es pecador Viene a Cristo Confía en la obra De él En la cruz Y acepta El perdón De sus pecados Y se arrepiente De él Cristo Por medio De su espíritu Entra En él Por eso Los creyentes Quienes somos hijos De Dios Tenemos a Cristo En nuestra vida Él vive en nosotros Por medio De su espíritu Él es el que Nos guía A toda verdad Él es el que Obra Para que le honremos Para la que sirvamos Por eso Por eso El apóstol Nos abre los ojos Hay una lucha Una lucha tremenda Entre El viejo Nelson Y el Nelson Que ha creído en Cristo Las costumbres de antes Con lo que Dios Desea Que yo haga Hay una lucha continua Y cuando vivimos En el espíritu O sea Cuando vivimos Cerca del Señor Somos más que vencedores En Cristo Jesús Y entonces Quien gana Es el espíritu Que mora en nosotros Y que lindo Cuando sabemos Y nos sentimos Que vencemos Los deseos Carnales Que nos quieren llevar A quitarnos el gozo Y el gusto De disfrutar De la bendición De Dios El segundo punto Redención ¿Qué significa redención? Es La palabra que se usaba De la liberación Del esclavo Mediante el pago Del precio Por el rescate ¿Verdad? La redención Que habla la Biblia Es un acto de Dios Y esto es lo maravilloso Que yo decía hoy ¿Verdad? Por lo cual Dios mismo Se paga a sí mismo Esto es Precioso Porque Cristo Es Dios Y Cristo Es el que muere En la cruz Sin dejar de ser Dios Cristo se hace hombre Tomando forma de hombre Pero no perdiendo La Deidad Sigue siendo Dios Y quien Es crucificado En la cruz Es Dios mismo En Cristo Y Él es el que derrama Su sangre preciosa Y lo precioso Que dice hoy Y ese hecho Satisface a Dios Se satisface El mismo Y nos da el perdón De pecados Redención El pago Del precio Y rescate Yo ponía acá Para que lo Entendamos bien O pienso La redención Que habla la Biblia Es un acto de Dios Por el cual Dios mismo Paga como rescate El precio Que exige Su santidad Debido al pecado Del hombre Rescatar al hombre Del pecado Ha significado Para Dios Un costo Elevadísimo El costo De la vida Y la muerte De Cristo Cristo se despojó A sí mismo Y pasó De un estado De gloria A un estado De humillación Y lo hizo Para ser Nuestro Redentor Aunque no fue Un despojamiento Absoluto De los atributos Divinos Porque está escrito Que en Él En Cristo Habita Toda La plenitud De la Deidad Corporalmente Colosenses 2.9 Se hizo hombre Como decíamos Sin dejar De ser Dios Y la vida Del Señor Jesucristo Continuó Siendo En la tierra La vida De Dios Pero fue Un despojamiento Divino Y nos podemos Preguntar ¿Y para qué? Y tenemos Que contestarnos Para los fines De la Redención Porque Dios Exigía un precio Para que el hombre Sea rescatado De su condición De esclavo Del pecado Y el precio Que exigía Dios Era la sangre De su Hijo Jesucristo Por eso Por eso El Señor Jesús Murió En la cruz Por eso El Señor Jesús Derramó Su sangre Preciosa Porque fue El pago Que dio Para rescatarme Del infierno A mí Y a ti Querido hermano Y querida hermana Y para rescatar Aquellos que aún Viven sin Cristo Y por lo tanto Sin esperanza Aún hoy Es el día De salvación Aún hoy Cristo ofrece El perdón De pecados Todo este acto De pura gracia Reveló O que reveló Hasta donde puede llegar Dios En su amor Sin límites ¿Verdad? Podemos decir Que la encarnación Fue el camino Que Dios eligió Para entrar En una relación Redentora Con el hombre Por eso Lo que leíamos Hoy En el versículo 24 Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es En Cristo Jesús Hay un Querido hermano Que escribió El libro Doctrina bíblica Sobre la cruz De Cristo Horacio Alonso Muchos lo conocimos Y refiriéndose A la redención Dice El concepto De la redención Se integra Con la gran idea De que la redención Algo Que en la redención Algo ha sido Restaurado A Dios Ha sido Restaurado El derecho Fíjense En que Dios Tiene Sobre toda Vida Humana Y creo Mis queridos Que este punto Es muy interesante Para que lo tengamos Presente Somos libres De la esclavitud Del pecado Pero no Para hacer Lo que queremos Sino para Obedecer A Dios Dios Nos liberta De la esclavitud Del pecado Nos libera De Satanás Nos da vida Eterna Pero con el propósito De que lo honremos Con el deseo De que le sirvamos Con el deseo Que Le obedezcamos En todas Las cosas La redención Que Cristo Ha procurado Tiene que ver Con una reconciliación Espiritual Dado que En lo profundo De su alma El pecador Se vuelve a Dios Y encuentra La paz De su alma El creyente Pasa a ser Libertado Diríamos De la esclavitud En el antiguo El esclavo Podía rechazar Su libertad ¿Saben? No, yo no quiero ser Esclavo Y hoy en día Pensaba Hay miles de personas Que rechazan La libertad Que Cristo ofrece Y quieren seguir Siendo esclavos Del pecado Esclavos De la maldad Sabiendo De que la paga Del pecado Es muerte La muerte eterna En el lago De fuego Y azufre En el infierno Sin embargo ¿Cuántas personas En la actualidad Rechazan El mensaje Del evangelio Rechazan El poder De Dios Que le libra De la condenación Eterna Y siguen Siendo esclavos Del pecado Que tremendo ¿Verdad? Que tremendo Esa realidad El tercer punto Propiciación Quizás este es El menos conocido En si La palabra Propiciación Está significando Una cumplida Satisfacción No sé si se puede entender Satisfacción completa ¿Verdad? Satisfacción completa Nosotros tendríamos que ir Al libro de Levíticos Capítulo 16 Allí tenemos Relatada el día De la expiación Que se efectuaba En ese momento Cuando una vez al año El sumo sacerdote Entraba En el lugar santísimo Con sangre De un cordero Y esa sangre Era vertida Sobre El Propiciatorio El propiciatorio Era una chapa De oro Que estaba puesta Sobre el arca El arca Era aquella Caja de madera Que dentro de ella Tenía Los mandamientos Esos mandamientos Que acusaban Al pueblo israelita Y que nos acusan A nosotros Cuando Una vez por año El sacerdote Entraba Al lugar santísimo Derramaba Sobre sí Sobre aquella arca Sobre el propiciatorio La sangre del cordero Dice la Biblia Que Dios Desde los cielos Miraba la sangre Y perdonaba Los pecados Del pueblo La sangre Era propicia Satisfacía Plenamente A Dios Y Dios Dejaba De ver Aquellos Pecados Que le ofendía Y obtenían El perdón Esto es lo que Ha hecho Cristo Mis queridos Cristo Bajó del cielo El Señor Jesús Bajó del cielo Fue nuestra Propiciación Porque Dios Desde los cielos No ve Mi pecado Ni tu pecado Ve la sangre De Cristo La cual nos limpia De todos los pecados Y al ver La sangre de Cristo Está satisfecho Plenamente Y perdona Nuestros pecados Por eso decía Que las tres cosas Van unidas Somos justificados Mediante la redención Y por medio De la propiciación Que Cristo Ofrece También dice Nuestro hermano Alonso La doctrina bíblica Sobre la cruz De Cristo Dice al respecto La propiciación Representa La obra De la cruz Desde el punto De vista De la satisfacción Que Dios Ha de recibir Antes de que pueda Extender su misericordia A los hombres La propiciación La propiciación Tiene como sujeto A Dios Su propósito Es pacificarlo La expiación Tiene por objeto El pecado Su propósito Es destruirlo Borrarlo Y extinguirlo En la propiciación Dice Hay cuatro elementos Una ofensa Que tiene que ser reparada Una persona ofendida Que tiene que ser reconciliada Una persona ofensora Culpable Y un sacrificio Para expiar La ofensa Y esto es lo que Acontecía En el gran día De la expiación En el pueblo De Israel Había un cordero Que era sacrificado El sumo sacerdote Que entraba Al lugar santísimo Y ofrecía Esa sangre Delante O sobre El propiciatorio Dios aceptaba Dios aceptaba La ofrenda Y el sacerdote Salía fuera Del tabernáculo Y el pueblo Sabía Que había sido Perdonado Su pecado Por medio De aquella ofrenda De la sangre De aquel cordero Y en la cruz El Señor Jesús Pacificó La ira De Dios Sobre el pecado Él fue El cordero Que dio Su sangre Para ser Vertida A nuestro favor Qué preciosa Esta realidad Cuánto tenemos Que agradecerle A Dios Por lo que Él hizo Por nosotros Ese sacrificio De Cristo Nos abrió Un camino Hacia Dios Y nos permite Disfrutar De ese Dios Que hemos entonado Ese Dios Grande De ese Dios Misericordioso De ese Dios Clemente De ese Dios Que nos ama Que nos cuida Nos bendice Nos protege Va delante nuestro Permitiendo cosas Que a veces No entendemos Haciendo que cosas No pasen Porque es para Nuestro bien Pero su voluntad ¿Saben una cosa? Es perfecta No es como La voluntad nuestra Con defectos ¿Saben? Dios no se equivoca Por eso Como decía Matío Estamos tranquilos Porque lo que Él permite Es lo mejor No quiere decir Que lo que Dios Permite Es lo que queremos Sino Lo que Dios Permite Es lo mejor Muchas veces Hemos dicho Los padres Muchas veces No le dábamos A nuestros hijos Algunas cosas Que sabíamos Que le hacían mal Porque le amábamos Dios con nosotros Es así Hay muchas cosas Que le pedimos A Dios Le rogamos Pero Dios No nos la da No porque sea Un Dios malo Sino porque Es un Dios bueno Y nos ama Y nos cuida Para que disfrutemos De la comunión Con Él Por eso Juan Dice En su primera Carta Capítulo 4 Dios En esto Consiste el amor No es que Nosotros Hayamos amados A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Y envió A su Hijo En propiciación Por nuestros Pecados Unas palabras Para aquellos Que quizás Ya hemos dicho Algo Pero quizás Aún no son De Cristo Abran su corazón Al Señor Él quiere Perdonarlos Son pecadores Reconozcan Que son pecadores Que no tienen Nada para ofrecerle Solo El corazón Abierto Para que Cristo Entre en Él Pídanle perdón A Él Que su sangre Preciosa Les limpie De todos sus pecados Y disfrutarán De la salvación Eterna Pronto viene El Señor A buscarnos Para llevarnos A los cielos A su presencia Hace poquito Hablábamos De eso Y aquellos Que somos Sus hijos Iremos A los cielos Para siempre Jamás Y quienes Han rechazado El perdón Porque quisieron Seguir siendo Esclavos Del pecado El infierno Será lugar Para siempre Jamás Por eso Que Hoy puedan Como decíamos Al principio Que decía El Evangelio Es Poder De Dios Para Salvación A todo Aquel Que cree Que tú Puedas Venir al Señor Y pedirle perdón Y disfrutar Del perdón De pecado Si nosotros Hermanos Que sepamos Ser agradecidos Porque Dios Porque Dios Se dio a sí mismo Para librarme De la condenación Para que no me vaya Al infierno Para que disfrute De la gracia Preciosa De Dios Que el Señor Nos bendiga Y nos haga Seguir pensando En esta preciosa Realidad Somos sus hijos Por gracia Por gracia De la gracia De la gracia De la gracia De la gracia